En la que es, lo reconozco, valoro y respeto. Solquín, sabiduría maya ancestral, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al gran espíritu. Domingo 21 de octubre del 2018. Tenemos el Día del Guerrero Solar. Bolón. Sí. El Quín 256 de los 260 Quínes o Días del Sol Quín. Casi finalizamos otro giro galáctico. Con el tono lunar 9, numerología maya, la barra en los cuatro puntos. Bolón. Solar. Pulsamos la intención, realizamos, para alcanzar el propósito que nos marca. La onda encantada, trecena maya, de la mar, la estrella. Brillar como estrellas. Mantener nuestra paz, nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Y lo hacemos a través de la energía de sí. El Guerrero. El sello solar. Número 16. Trascendiendo el ego, esa personalidad que nuestra mente crea, con la cual nos identificamos, siendo valientes, cuestionando. El Guerrero Sí es el sello solar número 16. Un guerrero, no es alguien que le hace la guerra a los demás. No es un soldado. La mayor batalla que enfrentamos como guerreros, es con nosotros mismos. No es afuera, es adentro. Trascender el ego, esa personalidad con la cual nos identificamos y creemos ser. Ser valientes. Una persona valiente no es alguien que carece de miedo. Reconocer los miedos y enfrentarlos de esa manera, desaparecen. Un guerrero, una guerrera, cuestiona con inteligencia. Cuestionar no quiere decir que no creemos nada de lo que nos dicen. Pero creamos nuestra propia experiencia, vemos si tiene sentido para nosotros, no porque nos lo dicen. Un buen día para enfrentar nuestros miedos. Si no enfrentamos nuestros miedos, el gran espíritu va a crear situaciones para que los tengamos que enfrentar. De esa manera desaparecen. Ser pacientes en sombra, podemos ser impacientes. La energía de Sib, el guerrero. Es una energía fuerte, enérgica, guerrida, hasta en luz. El tono lunar, nueve, la barra y los cuatro puntos en malla. Es el tono lunar, solar, polón. Es la vibración de realizar, de la intención. Pulsamos nuestra intención. Cuando nuestra intención es de alta vibración, va a traer la misma vibración. No nos preocupemos. Un buen día para realizar, llevar a cabo aquello que hemos postergado. Es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Nos guía Ev, el humano, el sello solar, número doce. Ev, el humano, nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia física. El alma encarna en un cuerpo físico como humano para alcanzar mayores niveles de conciencia. El humano es el libre albedrío. Se relaciona a las decisiones que tomamos. Nos recuerda que toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. No hay decisiones con solamente beneficios. Aprender a poner en la escala de balance costo-beneficio para tomar mejores decisiones. Como saben, hago los videos un día antes. De esa manera, por tiempos y todo, cuando lo subes, puede... Se acomoda mejor. Muchas personas, ¿por qué no se los videos del día y vas al día? Porque cuando lo hago con la diferencia de tiempo y eso no funciona bien, ya lo he intentado hacer. Hoy es águila galáctica y trascendió mi madre al plano espiritual. Dejó su cuerpo físico para regresar a la fuente. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Agradezco infinitamente el tiempo compartido con ella. Las enseñanzas tan grandes. Y agradezco que fue mi madre. Así tenía que ser, la escogí. He tenido mi duelo. Y ahora estoy en paz y armonía. Entiendo y acepto. A veces nos rehusamos, ¿verdad? Cuando alguien pasa al plano espiritual. Sentimos que ya nunca los vamos a volver a ver. Lo vemos como pérdida. Que sea júbilo. Obviamente, sentí, se siente lo emocional. Y soy muy emocional. Y he aprendido a no reprimir mis emociones, a sentirlas, pero no consentirlas. Tenido mi duelo. Y mi proceso quizás es diferente al de los rituales que usualmente se llevan cuando alguien fallece. Eso no quiere decir que ame menos o sienta menos, simplemente diferente. Y agradezco nuevamente para mí. Hoy he estado en oración constante. Mandando constante y manteniendo mi paz y mi armonía. Empiezo un nuevo ciclo de vida para mí realmente, totalmente. Y agradezco a todas las personas que han apoyado con una palabra, con una oración, con una bella intención. Se los agradezco de corazón. Estoy muy bien y acepto. Eventualmente nos reunimos con estas personas. Y la mejor manera de honrar es ver que ese tiempo que aprendimos realmente, porque hay una enseñanza en cada relación, y todas las relaciones son maravillosas y valiosas sin importar si duraron un minuto o duraron 50 años. Y todas nos enseñan algo. Entonces, una oración, Clara Luz, Quina Ruiz, que estás en el plano espiritual, sigue tu camino. Te amo, Madre, siempre lo haré. Y gracias por todo lo que me compartiste y me enseñaste. Sé que nuestro camino no fue fácil, pero así lo escogimos. El humano nos recuerda libre albedrío y ser responsables de las decisiones que tomamos, ahora más que nunca. Dios no tiene favoritos, todo pasa por algo. Cuidar nuestro cuerpo físico es nuestro vehículo. Ser más responsables de nuestra alimentación, de ejercitar de alguna manera, caminar, de amarlo. El cuerpo habla. No hay ninguna píldora mágica, ninguna operación mágica que nos puede apoyar, pero si no somos responsables y tomamos mejores decisiones, todo es causa y efecto. Y bueno, continuamos en la onda encantada de la estrella, la mar. Estos trece días nos invita a brillar como estrellas y mantener nuestra paz y nuestra armonía. Y bueno, se va en una onda encantada de la estrella. Regresa a las estrellas, al portal estelar. A la conciencia, todos regresamos a la fuente. Esto es el verdadero maya. Esta es la ilusión. Ser más conscientes para realmente hacer valer porque lo más valioso que tenemos es el tiempo. Más valioso que el dinero, que todas las posesiones, porque lo material lo puedes recuperar, el tiempo no. Y cuando crucemos ese portal de la muerte, si somos conscientes, vamos a darnos cuenta si realmente vivimos o existimos. Hacer lo que amamos. En mi caso, esto es lo que amo hacer. Cada vez he simplificado más mi vida. Cada vez soy más minimalista. Vivo con lo necesario. Y mantengo mucho mi paz y armonía. Antes era perseguir el dinero. Y el dinero no es malo, ni las posesiones. Pero cuando sentimos que nuestra felicidad depende del dinero o de alguien, etc., vamos a sufrir. Obviamente se necesita. Soy consciente totalmente en esta experiencia. Pero no perdernos, comenzar a ser lo que amamos. Si te quedaran seis meses de vida, ¿seguirías haciendo lo mismo que estás haciendo o cambiarías? Si tienes un trabajo, ¿seguirías trabajando? No sé. Pero sea lo que harías, esa es realmente tu misión. Quizás en otros tiempos no haría ya el video, ¿verdad? Sería como un luto y para muchas personas lo correcto es el ritual, ¿verdad? El fúnebre, llorando, todo, tristeza y eso. Yo ya tuve mi duelo a mi manera y lo compartí en Facebook, en un video. Y no lo hago por dramatismo, por atenciones, simplemente, como lo he dicho, mi vida es mi mensaje. Y me gusta compartir todos los momentos, desde alegrías hasta cosas densas, porque a menudo sentimos que lo que nos pasa a cada uno, que somos solos y que solamente casas, situaciones densas nos pasan, y no, a todos. Y también como apoyo, para mí, me ayudó muchísimo el hablar, el expresarme, fue una terapia maravillosa, ese fue mi duelo, sabía que lo tenía que sacar y en cuanto pude que me enteré y estaba en mi proceso, lo hubiera podido pasar solo, pero dije, va a ser mejor si hablo. Y puedo hablar solo, porque lo hago a menudo, pero cuando hablo a un frente de una cámara, realmente tengo esa sensación y es obviamente de que hay alguien más oyendo y como que la energía y siento que todas estas experiencias nos ayudan de alguna manera a crecer y es compartirlo, ¿no? Entonces, agradezco infinitamente, para mí empieza un nuevo ciclo totalmente en la cuestión familiar, por ejemplo, pues ahora realmente ahorita cambia todo con muchas cosas, de esta manera me aprende y a ser más fuerte porque realmente sé que estoy solo, sé que cuento con una hermana maravillosa, bendito sea, y en todo este proceso tuve un acercamiento con mi hermana Adriana, con mi sobrino Claudio, que para mí son realmente mi familia, amo a todas mis hermanas y les deseo lo mejor, pero sé que de alguna manera esto va a ser realmente ya una separación y cada quien toma más su camino y no es malo, es como todas relaciones, porque ahora yo estoy más enfocado en lo vibracional, no tanto en lo familiar y deseo compartir más con personas que vibren para no causar conflictos y yo también mantener mi paz y armonía, para mí es sumamente importante que mantenga mi paz y armonía y cualquier tipo de relación que sienta que me causa conflicto, prefiero mantenerla, desearle lo mejor amorosamente, pero separarme y cada uno nos damos cuenta que realmente comenzamos a escoger y ser más conscientes de donde pasamos este tiempo porque a menudo nos quedamos en relaciones que solamente merman ambas partes y cuál es el punto y tiene que ver con creencias y mis creencias son mucho muy diferentes a las creencias de la mayoría desde lo familiar hasta muchísimas cosas mi camino de alguna manera ha sido diferente y no es mejor ni peor es mi camino lo que sí sé es que mi intención realmente está enfocada a poder apoyar a mantener la paz la armonía eso no quiere decir que no me enoje que no tenga sombras y eso claro que sí estoy trabajando en mí pero sí soy más consciente y por eso estoy muy en paz conmigo porque estos últimos dos años pasé tiempo con mi madre lo que no había hecho en los últimos cuatro años hubo otra separación y yo me separo de la familia para no causar a veces un distanciamiento es necesario para sanar y tuve esta oportunidad y compartir vivir con ella y todo y sé que hice lo mejor de lo mejor por eso no me siento mal porque a veces tenemos remordimientos a pesar de que tuvimos un conflicto antes de una separación por eso yo me salí ella renta en la comunidad donde estaba anteriormente no lo quise mencionar siempre hablé de esta persona de una comunidad pero la dueña era mi madre ese era el hogar y ella rentaba mucho si yo renté un cuarto y ayudé con los gatitos con los perros y todo eso entonces ahora ya ven cómo se enlaza todo entonces era más fácil para mí compartir información porque yo no quería decir es que es mi madre o sea es esta persona de cómo obviamente cada quien ve yo tengo muchas sombras y puedo ser muy duro y tengo mi manera soy dual tengo el tono 2 pero realmente sé que hice lo posible por ayudar en todo en esa comunidad mi meta era como que tenía esta idea de que todos en comunidad es maravilloso vivir en comunidad y todo eso era como algo que tenía muy intenso porque los mayas vivían en comunidad pero a veces no se puede si la gente vibra diferente si tenemos diferentes valores si tenemos valores similares es más fácil pero con diferentes valores es difícil o sea había mucho conflicto y me di cuenta que yo me estaba enfermando literalmente todos los síntomas que tuve los dos años que estuve ahí por todos los conflictos familiares de otras personas todas las dinámicas que se daban me estaba enfermando porque cuando me salí me vine para acá se arregló todo porque estoy de mejor de salud que nunca en mi vida y yo estaba pensando pero era la familia la prueba más fuerte y prolongada más fuerte y prolongada bendito sea si tienes una familia que fluye y todo así como una relación pero si no puede ser muy fuerte y ese fue mi caso todo mi camino mis padres se divorcian cuando tengo 5 o 6 años de edad yo no vuelvo a ver a mi madre un poco hasta los 18 años luego me voy a Estados Unidos y me quedo allá viviendo 13 años y la vi muy esporádicamente no crecí mucho con ella luego cuando regreso a México porque una hermana fallece en el 98 mi hermana menor comienzo a tener más contacto con ella pero la relación siempre fue como no fácil verdad al principio mucho amor y todo cuando cuando las personas no se ven pero luego había conflicto y es por mi manera de ser es diferente verdad mi manera de ver la vida es más no convencional varias veces por periodos de 4 años me separaba porque empezaba todo bien y a los 2 años pum se ponía todo denso y separa y bueno lo comparto porque si estás tú en una relación y todo agradece y bendice pero también no te quedes en situaciones tóxicas yo sé que la familia es todo importante pero a veces la familia puede ser muy densa y bueno entonces mantener nuestra paz y armonía y para mí bueno que más prueba verdad entonces le mando mucha luz y todo oraciones la actitud infinita si te interesa conocer más acerca de las tendencias en tu dualidad cómo integrarla ser mejor persona elevar tu vibración evitar repetir patrones conocer cuáles son tus dones cuáles son tus desafíos cuáles son tus tendencias a través de una sabiduría ancestral que ha ayudado a cientos miles de personas tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa ebook de más de 50 páginas con información valiosísima años de investigación literalmente y un video de 35 minutos similar a este compartiendo información un video que puedes ver varias veces lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia invierte en ti trabaja en ti las cosas cambian si no fuera por esta información ahorita estaría destrozado y todo si llore no quiere decir que ya no lloras y no tienes sentimientos no lo sientes pero ya no los consientes aprendes más del desapego el dolor que se siente real el sufrimiento es opcional y gracias a esto puedo hacer este video y continuar agradeciendo si te interesa visita astrologiamaya.com hay un enlace con toda la información o factor maya.com ambas enlaces te llevan a la misma al mismo sitio lo reconozco valoro y respeto gratitud infinita si te gustaría apoyar de alguna manera económicamente para alimentación aquí de los perritos y todo ahorita tuvo operaciones medicamentos y cosas y todo me ayuda infinitamente son dos perritos que adopté aquí de la calle y hay muchos más que se ayudan y es muy probable ahorita que con lo que pasó de mi madre que a ver que pasa con los otros perritos y bueno deseenmelo mejor puedes a paypal con una tarjeta de crédito débito una moneda lo agradezco infinitamente no nos llevamos nada más que las buenas acciones te reconozco valoro y respeto ayun hunapku emamaya emajo con la tarjeta con la tarjeta con la tarjeta